Segundo condicionar, el primer condicionar es el normal. ¿Y hay el primer condicionar? ¿Usted lo sabe o no? No, le digo a ella. ¿Cómo se llama condicionar? Primer condicionar. Lo de si tú vas al parque, yo... ¿Qué se usa para...? Este es el primero. If I study, si yo estudio... Yo te daré un juguete. I pass my exams. Este es para cosas que pasan. O que pasarán con seguridad. Pero el segundo condicionar no. El segundo condicionar es para cosas hipotéticas. Que pueden pasar o no. Segundo condicionar. Es igual, pero usa el pasado del verbo. ¿Tú? ¿De vacaciones de qué? ¿De vacaciones? ¿De vacaciones de qué? Estoy grabando un video, ¿vale? Un poquito de educación. Para cosas seguras. Si estudia, aprobará el examen. Si estudia, aprobaré los exámenes. Ya está. Eso es seguro. La primera condicionar para cosas seguras. Y la segunda para cosas... If there are clouds, it will rain. Si hay lluvia, lloverá. ¿Y el verbo en presente simple? El primero con el if en presente simple y el otro en futuro. Pero para las cosas hipotéticas se usa el segundo condicionar. Que se pone el verbo en pasado en el if. No, si lo estoy copiando aquí. Que es el condicional de will. Más el verbo, más todos los complementos que quiera. Ejemplo. If I were Spiderman. Perdón. If I was Spiderman. Pero eso es algo que no puede pasar. Clouds. Nubes. Si yo fuera Spiderman. I boot. Yo lucharía contra el mal. I will fight evil. Evil es el mal en general. Malvado lo malo. If you... You... Estudie. Si tú estudiaras, you would pass your exams. La segunda columna de los patrocinadores reales, ¿no? Sí. Pues esto es más difícil. Dificilísimo. Una cosa, una locura. Si tú estudiaras, aprobarías los exámenes. ¿Qué diferencia hay entre si tú estudiaras, aprobarías los exámenes y si tú estudiaras, aprobarías los exámenes? Esto se traduce por el IA del final. Yo lucharía el mal o contra el mal. Yo lucharía el mal o contra el mal. ¿Es un verbo? Es el condicional. Sí, es un verbo, el IA. Lucharía, ¿sí? Ah, no es el condicional. Yo lucharía. Pues es un verbo. Y se llama condicional. Si yo fuera Spiderman, lucharé contra el mal. Si tú estudiaras... Déjala que aprenda. No, perdona. No, aquí no. En tu casa, con tu madre, si quieres. Aquí no. Y si tú quieres dar tu opinión, te vas a la tele allí a... Enemigos íntimos, yo qué sé. Los programas que tú veas, Sálvame. Aquí no. Aquí yo mando, yo sé y los demás no saben. Por eso soy el profe. Ya está. No es malo ni bueno. Es así. Es un negocio. Es como el que va a arreglarse la bici. Él sabe, pues te la arregla y te cobra. Si tú estudiaras, tú aprobarías. ¿Qué diferencia hay entre si tú estudias, aprobaras los exámenes, y si tú estudiaras, tú aprobarías los exámenes? Pues que en la primera estoy seguro de que vas a estudiar. Y en la otra estoy seguro de que no vas a estudiar. Si estudiaras, aprobarías. A ver cómo no vas a estudiar. Si estudiaras, es subjuntivo, es supuesto. ¿Puede que sí? No, puede que sí, puede que no, no. Yo ya sé que... O sea, si yo fuera Spiderman, pero yo no voy a ser nunca Spiderman. Si tú estudiaras, si se diera el hipotético caso de que tú fueras a estudiar algún día, que puede que sí, puede que no. No, no, no puede, pero vamos a ver. Pero es una posibilidad pequeña, y aquí la posibilidad es grandísima. Además, es una verdad. Si estudia, aprueba. De eso, el primer condicionado, voy a poner los dos en presente. Si estudia, aprueba. Si estudiara, aprobaría, pero no tengo fe. Si él corriera más rápido, él ganaría la carrera. Pero a lo mejor no puede correr más rápido, porque el cose no le da para más. Si fuera más rápido el cose, claro, pero eso es... Ya está, es fácil, es pasado. Y el otro con el boot siempre, pero es un infinitivo sin tú. Segundo condicionado, mola. Es un puntazo.